En este vídeo vamos a mostrar cómo podemos compartir el documento y cómo podemos trabajar en grupo con otros compañeros. Compartir es muy sencillo, basta con pulsar compartir, en este caso solamente yo puedo verlo. Puedo poner aquí los correos electrónicos de gente a la cual quiero invitar. Simplemente escribiría los correos y ya está. Puedo escribir aquí los nombres y decirle qué pueden hacer. Pueden editarlo, pueden comentar, pueden ver. Pueden ver, es que todo el mundo puede leerlo, pero no puede hacer nada más. El editar puede cambiar los contenidos y el comentar, también es interesante, puede insertar comentarios, pero sigue siendo tú el que tienes el control sobre el documento. Bueno, podemos verlo también en modo avanzado. En modo avanzado podemos ver las personas, podemos enviarles una notificación y podemos incluso cambiarlo. Si queremos que lo vea todo el mundo, podemos activarlo de esta forma. Cualquier usuario que tenga el enlace, esta sería la forma más recomendable cuando vas a entregarlo a alguien y no sabes qué correo tiene, por ejemplo. O activado público en la web, cualquier buscador puede encontrarlo también. Con lo cual podemos utilizar este, que tenga el enlace, o si no, dejarlo como estábamos antes, que solamente determinados usuarios puedan usarlo. Decimos, ponemos aquí la gente con la que queramos compartirlo y a quién le vamos a dejar, por ejemplo, que puedan comentar. Usted puede enviar un mensaje para que les active y les notifique que ya pueden usarlo. Esta dirección que pone aquí va a ser el enlace de compartición. Por ejemplo, si esto es un trabajo que voy a entregar en clase, podría cambiar, ponerlo como cualquier usuario que tenga el enlace y coger esta dirección, copiarla y utilizar ese link para entregarlo. Bueno, si hay varias personas trabajando a la vez que tengan la opción de editar, pues automáticamente, según van realizándose las modificaciones, se van viendo en el documento. A continuación, vamos a ver cómo insertar comentarios. Es tan sencillo como seleccionar la parte que queramos del texto y insertar, lo dice aquí comentar, control, alt, m. Yo puedo poner aquí un texto. Ramón, échale un vistazo, échale un vistazo y dime qué te parece. Punto. Recuerda que puedes comentar, que puedes insertar comentarios, por ejemplo. Si además quiero que le llegue una notificación a Ramón, en este caso, bueno, antes de nada tengo que aclarar que he cogido un correo electrónico aleatorio, no conozco a Ramón Pérez. Bueno, pues podría simplemente añadir un nuevo comentario o el que quiera y recordamos que era insertar comentario, control, alt, m. Esta vez lo vamos a hacer con el teclado, control, alt, m, control, alt, m y me inserta el comentario. En este caso, como quiero que lo reciba, puedo escribir su correo electrónico aquí, aplicando el, simplemente con el signo más me sale todo mi repertorio, mis usuarios, y le puedo decir, vamos a ponerle un mensaje y digo, perdona Ramón, Ramón, por usar tu correo. Ha sido de forma aleatoria. Incluso puedo asignarlo como una tarea para esta persona. Bueno, de esta forma, al poner el correo electrónico y asignarlo, de esta forma se le envía una notificación por correo electrónico de forma automática para decirle que puede comentar.